La amistad se elige. De todos los seres humanos que pasan por nuestras vidas, solamente unos pocos se adhieren a nuestra piel y pasan a ser ingrediente indispensable y mágico de nuestra existencia. A los amigos no les impone la sangre ni la obligación, los amigos son opcionales y les dimos nuestra adquiescencia, por eso lo son. Un amigo no falla, porque cuando lo hace puede dejar de tener esa condición. Los amigos se aman sin necesidad de tenerse delante. Si tienes un amigo, tienes un triunfo que llevarte a tu historia. Los amigos mezclan sus lágrimas en un mismo torrente y elevan sus risas en un mismo borbotón de felicidad. Quien tiene un amigo no tiene un tesoro, tiene un salvavidas. Tiene la tranquilidad de saber que siempre habrá alguien en quien apoyarse para llegar o para descansar, para levantarse tras haber caído, para compartir su dicha frente a los encantos, porque las mejores experiencias son más intensas si hay alguien a quien contárselas. Los paisajes cobran más sentido, los trances, las anécdotas, las inquietudes, los deseos, las pérdidas, los hallazgos. Si no tienes amigos a tu lado, de los de verdad, de esos a los que no hace falta ver para saber que el cariño os salva, eres pobre. De una pobreza solemne. ¡Las piernas nos salven!